¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro video reacción. Hoy salen cositas, ¿eh? Hoy salen cositas. Quería yo que no, ya tenía una canción preparada, pero como sale esto, pues la paso a mañana y ya está, y me quito trabajo para mañana. Y a tomar por... Nati Natasa, quería que la canción era del alfa. Es de Nati Natasa. Con el alfa y chimbada. Le vi un vídeo de los dos que... Como que trabajaron hace muchos años. Hace diez, creo, años. ¡Ay, madre mía! ¿Qué se viene? Do, do, do. Do, do, do se viene. Lo que se viene es do, do, do. Y dicen... Creo que el alfa dijo que no era Dembow. Que no. Que no era Dembow. ¿Y por qué? Si a mí me gusta el Dembow. Si nos gusta el Dembow. Pero si nos encanta el Dembow. O bachata. Bachata no creo. Ojalá no. Me da para vir de... Yo soy loco cuando te entiendo a ti. En encima de mí. ¡Ay, un estorudo! Se me ha ido. Buah, se me ha ido. Si te puedo comer... Yo sé que de tu parte no hay interés... No hay interés... Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver... Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda... Pero el... Totalmente. Totalmente. Yo creo que diría que es el mismo tipo de base, ¿no? De yo soy loco... A ver si es... ¿Veis que estoy en el estreno? Porque estoy en el estreno. Lo veis ahí abajo. ¿Cuánto va? ¡Ah, ojalá! De verdad, ojalá. ¿Cuánto va a que cuando llegue la parte del alfa... Se cambia de embow? Esto que hizo la canción de Farruko de... Ay, no me acuerdo si me va a ver esa canción. Hace mucho la razonamos. Cuando llegue la parte... Por favor, cuando llegue la parte del alfa... Que cambia de embow. Dímelo, Nati. Viene la parte de Nati Natasa. Vamos a disfrutar. ¿Qué fue lo último que razonamos de Nati Natasa? Con este grupo que se llamaba... Mom... 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 Molán. Mom-molán. O no. No me acuerdo cómo era. Que estaba... Está bastante bien la que hacen. Me gustó mucho. ¡Hostias! Tiene potencial esta canción, ¿eh? Pero Nati, yo te quiero decir una cosa. Si ves esto... Por lo que sea... Te has caído en el teléfono... Y has pulsado todas las teclas... Y estás viendo esto. Y si sacas Criminal... 2.0... ¿Cómo lo ves? Un... 2.0 de Criminal. Ya sé... ¿A qué viene? No sé. Criminal 2.0... ¿Cómo lo ves? No le hace falta nada de lo tuyo y a la cama... Písatelo. Porque le hago coro... Al que yo quiera... Ay, mala mía... Si con la gana te queda... Porque le hago coro... Al que yo quiera... Me está gustando, me está gustando. Por favor, no hagáis remis de esto. Está muy bien. Guau, bebé. Se llama... Ni me entero de cómo se llamaba. Guau, bebé. Porque le hago coro... Al que yo quiera... No sé qué, no sé... Que no me sé la canción entera... Me gusta, me gusta, me gusta... Rimo duro, está duro, está duro el ritmo... Está duro, está bacano. Están dejando al alfa para el final. Yo lo digo. Están dejando al alfa para el final. Dentro de mí sé que no va a cambiar a Dembow. En plan... En plan a la romana, ¿sabes? Ese tipo de cambio. Dentro de mí sé que no va a pasar. Pero sería tan bonito. Sería tan bonito que lo hiciera de verdad. Por favor. Vale. Este vídeo. Confiáis, confiáis, confiáis. Confiáis, de verdad, confiáis. Yo confío. Y si no, no pasa nada. Está bien la canción. Está muy bien. Ahora, como pase. Yes. Como pase. Yes. Bueno, gente. Hemos venido. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y conocíamos los riesgos. Ya casi no confío. Tengo un poquito de esperanza de que... No, es que no. Es que no. Es que es imposible. Que no. Ya va a ser así. Pero bueno, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Comprendo que haya que variar. Que no me importaría que todo lo que sacara fuera de Dembow. No me importaría para nada. Mira, yo te diría que la parte que más me ha gustado ha sido la de Nati Natasa. Es que la melodía que ha cantado con lo de los coros y eso. O sea, los coros con la lírica que habla de los coros. No con los coros. Con el estribillo. Me ha gustado bastante. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Coño, ¿verdad? Sí. Ha hecho miao. No, no le insista a Nati. No le insista. Ella está con Rafi Pina. No le insista. No, no hay interés. No hay interés ni mierda. No hay interés de nada. Por tu una mierda. ¿Ves la parte? No, ya para lo que queda canción es imposible. Pero bueno, está bien la canción. Está buena la rola. Qué guapa eres, Nati Natasa, hija de verdad. Mati Natasa. No hay interés. De las cosas que más me gusta de Nati Natasa, aunque es pareja mentira, son las cejas. no sé, las cejas a mí me llaman mucho la atención, depende de cómo tenga las cejas, te digo cómo eres ¡Viva República Dominicana! A ver cuándo me invitáis a República Dominicana bueno, que no tengo tiempo, ni dinero, ni nada a ver cuándo me invitáis a República Dominicana ¡Fernando Lugo! ¡Hostias! Claro, el colorzazo que tiene No, no, no No me lo había olido Gente, ¿qué os ha parecido la canción? Lo dicho, me ha parecido que es buena que es bastante pegadiza que me suena un poco a la de Loco ¿La de Loco? ¿De quién era? ¿Era Justin Kieler? Estaba Chimbala, ¿no? Y Sion Sion, baby Me recuerda a esa Y... pero claro, esa es muy buena A mí me gusta mucho Loco Y... ante el principio no Al principio Loco no me gustaba nada Luego sí Y esta, pues más o menos Se me recuerda Pero ya me ha gustado desde el principio Yo creo que es muy buena canción Hubiera estado con The Bow Sí, pero a lo mejor Era muy previsible Que pasara eso A lo mejor ya se ha cansado El alfa de hacer esas cosas Bueno, no pasa nada Está bien la canción Comentarios, le pala, borrimos Suscribanse si le apetece Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch No vamos a la siguiente Foc en relación Les quiero mucho Besitos Feliz 22 del 2 del 2 del 22 2 2 Y... os quiero ¡Hala! Nos vemos Hasta luego